Súper largo ha quedado tío El que haya llegado hasta el final de este vídeo Por favor ponerme bajo en los comentarios Un corazón de color amarillo Así sabré que te has quedado hasta el final Por su pollo que sí hermano Claro que sí De nuevo si has llegado hasta aquí y no estás suscrito Te recomiendo que lo hagas Ya estás suscrito hermano mira Suscribe ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos un día más aquí a su canal En Conan Motherfucking Gaming Y es para mí y para el señor sí Tenerlos nuevamente aquí en su hogar Mira lo tonto Hace unos momentos me pasé al canal de J Ruiz El cual es un canal que me ha estado gustando muchísimo Y el último vídeo que subió Es un vídeo referente a un tag De FIFA 19 En donde responde preguntas curiosas Acerca de su experiencia con el juego ¿Me autorizas a hacer este vídeo Dentro de mi canal y poderte etiquetar? Y él con mucha amabilidad me dijo Sí no hay problema adelante También quiero etiquetar en este vídeo A mi amigo Clausinho10 Para que también si él quiere Haga este vídeo en su canal Y responda las preguntas que vamos a responder En este vídeo Así que no te muevas de tu lugar Y vamos a comenzar este tag de FIFA 19 Vamos a ello ¿Qué jugador fue el de más media Que usaste dentro de Ultimate Team? Sin duda alguna te voy a responder Que fue Suárez D98 El Tots Nos salió en un sobre De SBC Tots Intransferible Fue el que no salió Y la verdad que lo disfruté mucho En su momento Es un jugador muy bueno Tiene ritmo Tiene potencia Tiene físico Es un crack Jugador o jugadores Que más me hayan decepcionado Dentro de Ultimate Team Sin duda alguna Nuevamente coincido Con mi bro J Ruiz Alisson Tots Y el señor Tobin Tots Dejando a un lado El segundo El primero Alisson Tots Cuando me salió Me hizo ilusión Dije Wow Media 95 Brasileño De Liverpool Hay perfecto Con Virgil van Dijk Y oh sorpresa Fue malísima Mi experiencia En serio Los primeros partidos Lo odié Como no tienes idea Increíble Portero Pero vaya momentos Que nos hizo pasar A más de uno El defensa chetado Que más te haya gustado Virgil van Dijk Ha sido el mejor Defensa central del juego Desde su versión 85 Hasta la versión Tots No he visto ninguno Que no esté chetado Increíble Señor defensa Gracias mi Conan ¿Cuál ha sido El medio centro Más chetado Más top Que hayas usado Acá te voy a responder Sin pelos en la lengua Es Gullit Tú no Tronco El icono De 93 Ese hombre Ese jugador Tú lo podías poner DMCO DMC DMCB De central De delantero centro En todos lados Te rendía como un señor Dios Cuando yo me hice a ese Gullit Yo dije Son muchas monedas No puede ser Valdrá la pena Me arrepentiré Dije bueno Mucha gente lo tiene Jugadores competitivos lo tienen Coño Vamos a hacernos al señor Gullit Y oh sorpresa El mejor puto jugador Que he usado En todos los FIFAS Gullit Es verdad que no lo había usado En FIFAS anteriores Hasta este FIFAS medio Gullit tiene que pasar Por tus manos Al menos Alguna vez Al menos Una vez En FIFA En serio No hay más ¿Cuál ha sido el delantero centro Más chetado que hayas probado? Ibrahimovic Flashback Bro Ese hombre Mucha gente lo usaba de revulsivo Mucha gente lo usaba de titular En mi caso yo lo usaba de titular Y bro Era increíble Tenía 5 de filigranas 4 de pierna mala Hacías el tornado Hacías centros Pumba Corners Ibra Tiros libres Ibra Todo era Ibra Himo Era increíble Ese delantero centro Era increíble Ojalá Ojalá Y que en el FIFA 20 Pueda yo disfrutar De una versión de Ibra Como esa O sea Increíble Jugador sorpresa Que no me esperaba Un rendimiento tan bueno Acá sin miedo a equivocarme Te voy a decir 2 Dani Alves Flashback Que la verdad que cuando me lo hice Yo me lo hice en plan risas Yo me lo dije Oye yo quiero un jugador Para mi PSG Que es mi equipo de mis amores Voy a hacerme a ese señor Simplemente nada más Por el gusto de hacérmelo No lo voy a usar Porque tenemos a Lala Tots Tenemos a otros jugadores Que pueden cumplir mejor su función Y yo sorpresa Lo empecé a usar Y me gustó O sea Me encantó Fácilmente De decirlo así Y el segundo Es el señor Valencia Navidad Cuando salió Valencia Navidad Me acuerdo muy bien Que yo tenía el Valencia normal Y me gustaba Simplemente era en plan Ah me gusta Tiene buen físico Tiene ritmo y tal Por las risas Me hice al de Navidad Y también me encantó Curiosamente Me hice después Al Flashback Flashback dice el muerto Le dicen ustedes O le digo yo Pero ese si que No me pareció tan bueno No se que paso Que me arrepentí De haberme lo hecho Me hubiera yo quedado con el Navidad Pero bueno Sale una carta mejor Con mejores números Y tú dices Hostia Este jugador debe ser mejor Que el normal que tengo O su versión anterior Pero pues no No me gustó El Flashback Y pues es la triste historia De Valencia En mi club SBC preferido SBC preferido Aquí vuelvo a tomar El mismo punto bro Y sin miedo a equivocarme Te voy a decir Que es el señor Zlatan Ibrahimovic De 92 No tengo más palabras Que decir de él Es Dios SBC decepcionante SBC decepcionante Sinceramente no fui mucho De hacerme SBCs En temas A ver Ah no Ya me acordé Ya me acordé Ya se acordó Este Ya me acordé Ya me acordé Amigos Yo no era mucho De hacerme SBCs Simplemente me empezaba A hacer SBCs De iconos Y tal Pero si te voy a decir Uno que en verdad En verdad En verdad Te lo juro De verdad En verdad Me decepcionó Muchísimo A tal grado De que solo lucé Creo que 3 partidos Y después compré Otro lateral izquierdo El defensa izquierdo SBC que me hice En este caso Y que me decepcionó A tal grado De decir Que pedo Con este juego Es el señor Habs Yo necesitaba Un defensa izquierdo Que fuera holandés Por tema Van Dijk Me gustaba Sus números En ese momento Cuando salió Dije Wow Ha de ser increíble Ha de ser top Me lo hice Y no me gustó Nada No me rindió Nada Así carajo O sea Hora puto A mi no me hables así Absolutamente nada Mucha gente Que se dio cuenta De eso Incluso me preguntaba Nadie te preguntó Sismoso Tienes a Roberto Carlos Tienes a Habs Que pedo Es que Habs de verdad O sea Era risa Incluso creo que lo acabé Dando en un SBC O sea Fue el que más me decepcionó Pero no voy a decir más Fue Habs Revulsivos O revulsivo preferido Aquí te voy a decir Simplemente dos Me encantaba Pero de verdad Me encantaba El señor Irving Lozano El Chucky Que por cierto Estoy muy feliz Que ya se ha ido Al Napoli Mexicano De verdad Que gusto me da Er Ese avance En tu carrera Chucky Que bien Bien por ti Te va a ir muy bien Hoy por cierto Ganó el Napoli 4-3 a la Fiore Bueno bueno No me desvío Es el Chucky Lozano Futi Y el otro era El señor Alessandrini Futi Igual los dos Me encantaba mucho Usarlo de Revulsivos Eran jugadores Rápidos Tenían buena definición A mi en lo personal Me encantaba Habrá gente que no le gustó Alessandrini A mi en lo personal Me gustó Muchísimo ¿Cuál fue tu primer icono? Bueno Te voy a ser sincero Bro En FIFA Nunca me había tocado Un icono En verdad Ni en FIFA 15 Que fue donde empecé a jugar Ultimate Team Ni en FIFA 16 Ni en FIFA 17 Ni en FIFA Nunca me había tocado Un icono Fue hasta este FIFA FIFA 19 En donde me salió Tuve la fortuna De que me había salido Cannavaro En su versión Super Mega Prime En su versión Moments No salió Cannavaro Bro Si la verdad Que fue una experiencia Muy linda Un defensa que no empecé a usar Simplemente por risas Pero bueno Fue el primer icono Que tuve en mi historia Como jugador de FIFA Y lo recuerdo Con mucho cariño Mejor rojo Que me haya salido Bro Estuve jugando Champions En oro 2 No me tocó Una puta mierda En rojos En verdad O sea Nada Decente Nada Y hubo una ocasión Bro Que quedé en plata 1 Quedé en plata 1 De risas Digo ya Aquí me quedo De todas maneras Para que le echo ganas Si no me está saliendo nada Bro En plata 1 Me salió el señor Mendy Fue el único Lateral izquierdo Que me encantó En plan Guau 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 Y ese fue el mejor rojito Que pude haber sacado Que usaba ¿Vale? Porque si hablamos de rojitos Me salió Di María También me gustó Pero no lo usaba ¿Vale? No lo usaba Me salió Van Persie Pero pues no lo usaba Eran jugadores muy top Pero el único rojito En plan Que usaba A diestra y sinestra Y me salió en plata 1 Fue el señor Mendy Mendy de 92 ¿Cómo la ves? El mejor récord En FUT Champions Pues mis hermanos Como lo acabé de comentar No soy muy bueno Dentro de este juego Lo máximo que aspiro Es a oro 2 Y lo máximo Que llegué a quedar Fue a un partido De oro 1 La verdad bro Soy cojo Pues que podemos hacerle Que podemos hacerle Si no podemos hacerle Nada Nada Eres malísimo Correcto Y con lo que más hagas disfrutado Sin duda alguna Gully Prime No hay más palabras para él Solito se describe Solito se describe Mejor carta en sobres Claro que sí Aquí te puedo decir Sin equivocarme Future Stars Militao Perfecto Ahí se vendió por unas moneditas Y intransferible Pues sin duda alguna Pues es el Canabar O Super Mega Prime El mejor tradeo Que yo ya he hecho Pues mira Sinceramente En tema del tradeo Me falta mucho Por aprender brotes Soy sincero No sé mucho tradear Lo que siempre me resultó Lo personal factible Fue el tema De comprar One to watch Baratos Y después Cuando veíamos Que podían aspirar Algo mejor Pues se vendían Pero sin duda alguna El mejor tradeo Que pude hacer Fue comprar 3 millones de monedas En 1500 pesos A mediados de este FIFA Denle un aplauso Al señor chistoso Me mame El mayor cabreo Que haya yo tenido Pues básicamente Son varios hermano Y como dijiste En tu video Tienes muchas razones En el tema De cabrearse En FIFA Es algo absurdo No debería de pasar No deberíamos De trasladar Las emociones De un juego A la vida real Entonces voy a trabajar Mucho por ello Porque si La verdad que si Yo me cabreo Bastante Bastante rápido Y me cabreo Bastante En todo el tiempo O sea joder No hay No hay No hay No hay Y sin duda Y sin duda Lo que te acabo De comentar Es eso Tratar de divertirme Más De pasarla mejor Con mis amigos Y ya no enojarme Tanto Porque no es sano Y ya si nos vamos A un propósito Más en torno A jugadores Me gustaría mucho 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 Ponerme como propósito Y lograrlo Que en este FIFA 20 Tener o probar O comprar O como sea El chiste es tener En mi bolsillo A el señor Ronaldo Prime Me gustaría muchísimo Probar esa carta Me gustaría mucho Tenerlo como referente En mi equipo Y es uno de los De los objetivos Que quiero tener También como objetivo Es ya no hacerme Tantos iconos O chinga Por fin Simplemente hacerme Un par de ellos Máximo tres ¿Por qué? Porque también como objetivo Me gustaría al final De este FIFA FIFA 20 Tener mi Plantilla de la League On Con las mejores cartas De esa liga Jugador que quisiste probar Pero no pudiste Sin duda alguna Bro me quedé Con muchas ganas De probar a Ronaldinho Prime En este FIFA Cuando salió en FIFA 18 Yo también dije Me lo tengo que hacer No se pudo Y para FIFA 19 Dije me lo voy a hacer Pero en FIFA 19 Vi que tenía la posibilidad De hacerme Gullit Vi que tenía la posibilidad De hacerme a Vieira Y pues me llamó Más la atención Me llamó más la curiosidad Por hacerme a Gullit Y a Vieira Que sencillamente Me olvidé Del señor Ronaldinho Pero esperemos Que en este FIFA 20 Se haga ese sueño Realidad Ya llegamos A la pregunta final Señor Sid Hemos llegado A la pregunta final Jugador favorito De FIFA 19 Sin duda alguna Y sin temor A equivocarme Te voy a decir Que Zlatan Ibrahimo Ibrahimović Nos vemos Nos vemos En el próximo video En el próximo video Aquí su amigo Conan Se despide Si estás en Twitch Ahí sígueme Vamos a hacer directitos En las noches Modo carrera O a ver que platicamos ¿Vale? Porque FIFA 19 Está dead Y estamos a pocos días De que FIFA 20 salga ¿Vale muchachos? Cuídense mucho Yo soy Conan Y nos vemos En un próximo directo O en un próximo video Bye